Una persona como Ione Belarra, hablando de el no a la guerra, se centra más en hacer los compañeros, compañeras, ellos, ellas, ellas, etc., que en analizar que esto es una crisis humanitaria que están sufriendo unas personas que son los civiles y que siempre son inocentes, y que al final dicen no a la guerra y lo que sucede en Venezuela, entonces eso tampoco se criminaliza, la gente que muere ahí. En ese caso no importan las personas y ahora estamos haciendo como ese doble juego que hacen siempre. Yo les veo jugando a los barquitos, a ver, un poco se lo toman esto como un juego de mesa. Pero es que su no a la guerra es un sí a la invasión de Rusia. Por supuesto, ellos dicen sí a lo que les gusta, que es el comunismo, y quieren que sea lo que se expanda en el resto de Europa, por eso lo dicen de esa manera, porque es la única forma de blanquearse cara a Putin. Fran, bueno, para empezar, tenemos el comunismo.